A vos te sigo aunque vos vas a ver, a vos te sigo aunque vos vas a amar Y no me importa de que cante a tu bebé, no es que te vengo a gritar Vamos, 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 vamos a ganar Vamos, 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 vamos a ganar A vos te sigo aunque vos vas a ver, a vos te sigo aunque vos vas a amar Y no me importa de que cante a tu bebé, no es que te vengo a gritar A vos te sigo aunque vos vas a amar A vos te sigo aunque vos vas a amar